El día 10 de mayo damos inicio a la audiencia de debate con relación a los expedientes 41-907 y 42-960 que se sigue contra el señor José Alejandro Weber por los delitos de tentativo de homicidio calificado por el vínculo por alevosía y por violencia de género, un concurso real con el delito de deportación de armas de fuego de uso civil sin autorización y el delito de amenaza con armas. El sábado 30 de mayo del 2015, Alejandro Weber atacó a su expareja Angelina Daiotti, con quien tiene dos hijas en común. La persiguió, se bajó del auto y le disparó por la espalda con una escopeta mientras caminaba por la calle Moreno al 200 entre Irigoyen y Lagos. Por el hecho es juzgado desde esta mañana en el centro judicial de Santa Rosa. En el inicio del juicio oral y público, el defensor del acusado, José Mario Aguerrido, intentó que las audiencias sean privadas, es decir, que no haya ninguna persona en la sala, menos aún el periodismo. Pero el tribunal rechazó la petición. El imputado se negó a declarar y su abogado dijo que el 30 de mayo del 2015, Weber actuó bajo emoción violenta. Por su parte, la víctima, Angelina Daiotti, representada por el abogado Pablo Maldini y la fiscala Cecilia Martini, dio su testimonio ante los jueces Andrés Ollier, Carlos Bessi y Gastón Bulenaz. Angelina relató que no lo podía dejar porque amenazaba con matarla. Además contó que antes del ataque con el arma de fuego, Weber le dijo por chat, vas a encontrar la paz que buscás. Agregó que Weber la amenazaba siempre y le decía que iba a terminar muerta en una alcantarilla. Y sobre la noche del 30 de mayo dijo, salió a cazarme como a un animal. Narró detalladamente el ataque que sufrió de parte de su expareja ese día. Dijo que regresaba de comprar un caloventor y se lo cruzó. En un momento sintió que abrió la puerta del auto, bajó y le apuntó con la escopeta. Y agregó, cuando caí al piso pensé que había cumplido con lo que tantas veces me había dicho. Para finalizar, Bayotti confesó que este episodio que sufrió le dejó además de las secuelas físicas y psicológicas, una situación económica muy mala. Y enfatizó, quiero ponerle un punto final a esto.